Entre los rincones más climáticos y oscuros del mundo de lo oculto y lo místico, los espíritus familiares han sido objeto de fascinación y temor a lo largo de la historia. Estas entidades, a menudo asociadas con brujas y hechiceros, han sido descritas como compañeros sobrenaturales que asisten en prácticas de magia y rituales. Los espíritus familiares pueden adoptar diversas formas y manifestaciones, desde seres astrales hasta criaturas míticas, y su relación con aquellos que lo invocan puede variar entre la servidumbre leal y la manipulación malévola. En este video exploraremos el misterioso mundo de los espíritus familiares, examinando sus orígenes, naturaleza y roles en la práctica mágica. Desde antiguas tradiciones hasta relatos contemporáneos, desentrañaremos los secretos y mitos que rodean a estas enigmáticas entidades que han intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. En sentido general, un espíritu familiar es aquel que se ha familiarizado con una persona que tiene un vínculo personal con la misma, siendo la comunicación uno de los carácteres principales de dicho vínculo. Sin embargo, dando un sentido preciso, un espíritu familiar es aquel que acompaña y sirve a alguien, pudiendo transferirse a los descendientes de esa persona y estando, muchas veces, no siempre, tras su compañía y servicio, una situación contractual entendida como el hecho de que la persona ha dado o sigue dando algo al espíritu familiar. El concepto anterior permite entender que hay espíritus familiares buenos y malos. Y por lógica, ya que siempre sirven al interés de la persona, su bondad o maldad no se planteará en el sentido de si son buenos o malos con la persona, sino en lo que respecta a las cosas que hacen para la persona, estando así su condición moral espiritual ligada a la condición moral espiritual de aquel a quien sirve. No obstante, la tendencia cristiana a demonizar todo, muy visible actualmente entre los evangelistas y los postretantes en general, unida al hecho de que el concepto de espíritu familiar se haya popularizado durante la oscurantista fibre inquisitorial, prospensa a la superstición y la fantasía, ha tenido tal influencia en la imagen que el imaginario social tiene del espíritu familiar, que en el diccionario de la RAE se lo describe desde su acepción negativa, como si esta fuera la única, diciéndose así que un familiar es un demonio que se supone tiene trato con una persona y que la acompaña y sirve. Esclarecido todo esto, cabe decir que en este video solo hablaremos de los espíritus familiares en el contexto de la magia negra y por ende solo nos referiremos a los espíritus familiares malignos, los cuales no necesariamente son demonios. Por último, y regresando a la cuestión de los espíritus familiares en sentido general, debe advertirse que estos no son los mismos que los espíritus guías y espíritus consejeros. Pueden dar consejos, en general no lo hacen, pero se centran en dar servicios. Mientras que un espíritu guía o un espíritu consejero no dará servicios, salvo que se tomen sus palabras de guía o consejo como un servicio. Pero esto no suele ni debe hacerse para evitar la confusión conceptual. Si bien es cierto que muchas de las supuestas brujas no eran tales, y que la teoría de los demonios familiares tuvo una motivación marcada por la finalidad de constituirla en un instrumento a favor de una ley dominada por la religión. No por ello debe pensarse que las brujas reales descreían de lo afirmado por los demonólogos en relación a los demonios familiares. Pues efectivamente las brujas creían en tales cosas, y fueron sus prácticas lo que dio a los cruzadores de brujas la posibilidad de aplicar de forma indiscriminada y paranoica una teoría demonológica que llevó a la muerte a muchas mujeres inocentes y a otras que, siendo efectivamente brujas, no necesariamente tenían con ellas demonios por el mero hecho de creer tenerlos. En síntesis, el punto es que la llamada brujería familiar, bruja que usa demonios familiares, fue una forma de hechicería que, antes de ser llamada así, existió y por tanto precedió a la teoría que después le dio el nombre. En el caso de Inglaterra, se sabe que la brujería familiar se concentró en los alrededores de Exex y la región del Este, y que la esencia de este tipo de hechicería consistía en procesos mágicos rituales destinados a obtener un aliado mágico en forma de animal el cual obedecería órdenes de la bruja, ejecutando tareas de obtención de información, causación de daños y sanación, además de funciones de mediador, canalizador o sentinela monitor capaz de indicar la presencia de entidades espirituales y de energías, o incluso, en algunos casos, capaz de pesajear acontecimientos futuros o indicar que algo malo estaba ocurriendo en algún día distante. Estos aliados mágicos, animales podían ser de muchas especies y géneros, aves, perros, gatos, sapos, serpientes, zorros, caballos, osos o hasta insectos. Claro que unos eran mejores que otros en sentido general o para ciertas tareas puntuales. Por ejemplo, el gato era ideal para sentir presencias del mundo espiritual, tanto como de arriba o de abajo, mientras que la serpiente podía ser enviada para que pique y la paloma para dar mensajes. Complementariamente, una bruja podía tener muchos familiares y los familiares podían estar organizados en parejas de machos y hembras y en funciones particulares. Sin embargo, los servicios no eran gratuitos, pues la brujería debía dar con una frecuencia que variaba en función del tipo de paga y de la naturaleza del familiar. Cosas como leche, sangre del propio cuerpo, sacrificios de animales o incluso sacrificios humanos. Por último, también se creía que la bruja podía crear su propio demonio familiar, no en el sentido literal o en el sentido del ocultismo actual, sino en el sentido de que la hechicera podía usar un animal vivo, preferentemente una mascota suya, y mediante un ritual, conseguir que un espíritu o un demonio pasase a morar en el animal, manifestándose principalmente a la hora de cumplir con sus siniestros servicios. Al igual que en el caso de los unicornios, en el que vendían cuernos de narval haciéndolos pasar por cuernos de unicornio, los charlatanes aprovecharon la superstición y la credulidad para estafar a la gente, y así era posible encontrar vendedores de familiares que llegaban a cobrar grandes sumas por cosas como un gato supuestamente poseído por un demonio que aceptaría servir de familiar a cualquiera que lo comprase. Naturalmente los estafadores eran astutos y elegían especímenes que por su aspecto pudiesen parecer demonios familiares ante los ojos del crédulo ávido de conseguir el poder que representaba gozar de los servicios de un demonio o espíritu. Especímenes como grandes gatos negros, algunas serpientes de aspecto amenazador o quizás un pájaro hábilmente pintado. La brujería contemporánea ha ampliado y desarrollado el concepto del familiar, de modo que éste puede ir desde un simple animal especialmente entrenado y dotado de un vínculo mágico con su dueño hasta un demonio, encarnado o no en un animal, pasando por entes creados a través de procesos que manipulan energía astral. No todos los familiares son animales o entidades que habitan en animales, algunos permanecen sin tomar como morada un animal o objeto, aunque la mayoría se manifiesta bajo la clásica figura del animal que sirve de ayudante mágico. Entre las posibles divisiones de los espíritus familiares pueden admitirse ésta. El animal especial no poseído. Generalmente se trata de una mascota que cumple estas condiciones. Uno, tiene una gran sensibilidad que le permite sentir presencias espirituales y energías o incluso dar señales de cosas que están ocurriendo en otra parte o de cosas que ocurrirán. Dos, tiene un vínculo estrecho y cálido con la persona, un vínculo en que sobresale la comunicación, la empatía y la compañía. Este animal familiar bien puede ser que desde un comienzo presente su sensibilidad psíquica espiritual o que haya sido entrenado para desarrollarla, teniendo un mínimo innato que posibilite ese desarrollo. Asimismo, bien puede ser que el animal haya sido comprado o que haya nacido en nuestra casa o que inesperadamente nos haya visitado. Esto ocurre con perros y gatos principalmente, y como señal de conexión con nosotros, se haya afanado en quedarse mostrando particular simpatía. El animal poseído por un espíritu Estos son los casos de animales en los cuales ha entrado un espíritu, refiriéndose por espíritu a un espíritu que no es un demonio. El espíritu es aquí el verdadero familiar y no el animal, que es solo el vehículo viviente, el medio que usa el familiar para servirnos. La forma en la que el espíritu ingresa al animal puede variar, de modo que éste puede haber entrado A súbitamente o B a través de un ritual de otro proceso mágico. Desde luego que prácticamente siempre y cuando entra súbitamente ha sido llamado una o varias veces, mientras que en el segundo caso necesariamente es llamado el espíritu. Estos animales poseídos pueden detectar más cosas que los animales familiares no poseídos, además de que debido a ser más inteligentes cuando actúan dominados por el espíritu que los habita, pueden obedecer órdenes más puntuales y complejas, y así su poder de destrucción se vuelve enorme, ya que teóricamente, y esto se ve respaldado por la tradición oral de ciertas poblaciones rurales, hay aves mandadas por brujas que le sacan los ojos a las personas. La contraparte de ese poder es que el brujo o bruja puede ser víctima del mismo. Por ejemplo, si el animal familiar poseído es un gran perro negro y la persona lo maltrata e incumple su parte del contrato, bien podría ser que una noche se levante al sentir que su cabello es penetrado por algodos colmillos. Por último, uno, cabe decir que este tipo de familiares suelen tener vínculos psíquicos con sus amos, pudiendo comunicarse a través de la telepatía. Y dos, esta categoría desentona con las demás, que son categorías que no se interceptan, pero las he expuesto porque es muy importante, ya que lógicamente también podría pensarse en un animal familiar que está poseído por un demonio, por un elemental o por una entidad astral creada por un man. Criaturas astrales. Aquí hay algunas posibilidades, pero la más conocida es la del animal que en vida tuvo un vínculo estrecho con su dueño y ya en muerto regresa para servirle, pudiendo darse el caso de que haya sido un familiar animal no poseído, o que no haya sido pero el mago lo haya llamado con el pensamiento, con rituales u otros métodos. Ese servicio necesariamente no puede durar indefinidamente porque los animales fantasmas son cuerpos astrales y nada más, careciendo así de sustancia mental, de cuerpo casual o de un yo superior. De hecho, generalmente un fantasma animal vive poco antes de desintegrarse, pero hay casos en los que viven por años, dependiendo el tiempo de vida de la cantidad de sustancia astral, lo cual siempre se ve aumentada cuando el animal ha interactuado de mucho y de forma profunda con humanos, cosa que siempre sucede con el animal familiar no poseído. Espíritus elementales. Los espíritus elementales son espíritus vinculados a la dimensión espiritual de la naturaleza y siempre se asocian a los cuatro elementos, no entendidos físicamente, sino energética y espiritualmente. Esos elementos son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Los elementales pueden ser de muchos tipos, duendes, salamandras de fuego, ondinas, silfos, elfos, hadas, etc. En lo que respecta a la magia negra, los duendes vinculados al elemento tierra son los elementos que más emplean. Fantasmas humanos. Bien llamados lémures, por el nombre que se les daba en la antigua Roma, estos espíritus familiares pueden ser muy peligrosos en la magia negra, ya que solo el espíritu de una persona mala serviría a alguien que se dedica a usar fuerzas psíquicas y espirituales para dañar y o manipular. En estos casos, es muy difícil que no exista una relación contractual y el mal espíritu haya decidido servir al mago solo para disfrutar haciendo maldades. De ese modo, esta clase de espíritus familiares suelen dar sus servicios después de pactos hechos con sangre, ya que la sangre es una de las sustancias con mayor poder para atar en el mundo astral. Estos son comúnmente los espíritus familiares que operan al servicio del mago negro contemporáneo, que ofrece sus servicios en línea para vengarse de tal o cual que haya hecho daño o incluso matar. Esto es así porque hay tareas de destrucción que no puede realizar un espíritu familiar desde el cuerpo de un animal, y dado que los elementales son difíciles de conseguir o crear, las criaturas astrales no son muy inteligentes, los demonios son muy difíciles de conseguir y pocos son los brujos con suficiente poder psíquico para prescindir de las entidades a la hora de dañar, los malos espíritus humanos quedan como la primera opción alternativa del hechicero a la hora de encontrar una manera efectiva de hacer cosas como debilitar psíquicamente o a aterrorizar a alguien que esté en otra ciudad. Los demonios. Hay muchas brujas y hechiceros actualmente que piensan que el mismísimo Satanás les ayuda solo porque tienen una estatuilla de él, o tal o cual demonios les sirve solo porque han usado su sello de ritual y han obtenido resultados. Lo cierto es que la gran fauna demoníaca es un producto de la demonología medieval que es muy mitológica en el sentido de que admitió la posibilidad de que los dioses paganos fuesen demonios y muy revelada en tanto que asumió como reales a los demonios que aparecieron en la Biblia y en ciertos textos ocultistas, ejemplos de los cuales son asmodeos y seres de la tradición cabalística como Samael respectivamente. Por otro lado, actualmente hay debate dentro del propio ocultismo sobre si existen o no los demonios y sobre cuál es la naturaleza exactamente. Resulta así bastante dudoso de que el brujo pueda tener como espíritu familiar a un demonio sobre todo si considera que, en realidad, bien podrían ser entes del bajo astral los que acuden al hechicero cuando éste invoca demonios. En todo caso, si un hechicero llegase a tener el siniestro privilegio de contar realmente con un demonio familiar éste podría tomar posesión de un animal, infestar un objeto o bien permanecer invisible o, según se desprende de diversos relatos seguir la demoniaca costumbre de aparecerse con una forma mitológica o monstruosa como un perro de varias cabezas o un hombre con cabeza de carnero. Y así, en el vasto panorama de lo sobrenatural, los espíritus familiares permanecen como las figuras enigmáticas, tejiendo hilos de misterio y magia a lo largo de la historia humana. Desde antiguas prácticas hasta las creencias contemporáneas su presencia ha sido tanto motivo de temor como de reverencia para aquellos que se aventuran en los dominios ocultos. Ya sea como guías sabios, guardianes protectores o entidades malignas los espíritus familiares continúan intrigando a quienes buscan entender los límites entre lo mundo visible y lo invisible. Su presencia en los relatos de la bruja y hechiceros así como en las narrativas de aquellos que han experimentado lo inexplicable sigue siendo un recordatorio de la complejidad y de la maravilla de lo que yace más allá de nuestro entendimiento racional. Si el video te gustó por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. Gracias por ver el video.